Gracias, Carmen. Continuamos hablando sobre el cibercrimen con la Oficina del Consumidor Financiero. Hoy tenemos a don Ernesto Solano. Ernesto, qué gusto saludarlo, como siempre, como todas las semanas que compartimos con ustedes. ¿Qué consejos importantes se pueden brindar para las personas que lamentablemente están siendo víctimas de estafas en esta parte del país? Bueno, Johan, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los cibercriminales están actualizándose día a día. Entonces, tenemos que ser todavía muchísimo más precavidos con las prácticas que tenemos a la hora de utilizar los dispositivos electrónicos. Entonces, lo primero es ser completamente precavido a la hora ya sea de recibir un correo electrónico en donde le mandan un link o bien un mensaje de texto en donde le indican que tal vez la cuenta de su streaming va a ser suspendida. Entonces, tienen que ingresar a un enlace para restablecer la cuenta. O cuando uno recibe una llamada telefónica en donde le piden información, que se está dando una transacción sospechosa, etcétera. Ser precavido, no dar información, no ingresar al enlace, no digitar información sensible cuando se lo solicitan porque la entidad financiera o una institución gubernamental, cuando requiere ese tipo de información, le van a requerir a la persona ir presencialmente a las oficinas. De igual manera, siempre se recomienda de que si se tienen dispositivos electrónicos, tienen sucursales electrónicas en las diferentes entidades financieras, tener diferentes contraseñas, contraseñas robustas que tengan números, letras, caracteres. De igual manera, si también maneja muchas contraseñas, tener una sola aplicación que tal vez tenga una autenticación biométrica, es decir, con el iris del ojo, la huella digital, en donde tal vez guarde todas esas contraseñas para no estarlas recordando. Don Ernesto, el tema de la firma digital, ese es un aspecto que puede colaborar para evitar estafas. ¿Qué nos puede ampliar usted sobre ese específico? Sí, claro. Por eso es que debemos de llegar a un punto en donde para hacer transacciones por internet, con nuestra entidad financiera, etc., debemos de tener mecanismos ultraseguros para precisamente proteger al consumidor, como por ejemplo la firma digital. Actualmente la firma digital es como el mecanismo más idóneo, más seguro para realizar transacciones, porque el ciberdelincuente no tiene manera de cómo encriptar o cómo agarrar o capturar esa información de la firma digital. Entonces debemos de buscar ese tipo de mecanismos para evitar por completo de que se puedan hacer esas estafas informáticas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en la actualidad? De que si le damos información al consumidor, esa información puede llegar a manos del estafador, ya sea porque el estafador lo está engañando, ya sea porque el estafador le tiende una trampa, le manda un link y la persona confiada en que es la entidad financiera o la institución gubernamental da la información. Entonces, cada vez de que le damos esa información al consumidor, hay mucha posibilidad de que esa información sensible pase a manos de un estafador. Pero si no le damos esa información al consumidor porque está encriptada, etc., va a ser casi que imposible tener acceso al estafador para cometer la estafa. Entonces, igual sabemos que tal vez en algún momento, no lo sabemos actualmente, pero puede ser de que en algún momento los ciberdelincuentes puedan tener la posibilidad de capturar la información de la firma digital, pero bueno, no lo sabemos. Pero de momento eso es como lo más seguro y por eso entonces tenemos que tomar todas las medidas de seguridad posibles para minimizar ese tipo de ataques. Muchas gracias a don Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó en este miércoles hablando sobre este tema de el cibercrimen, consejos importantes que vale la pena tomar en cuenta. Vamos a la pausa comercial y ya retornamos con más información. Gracias. 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 Gracias.